Buenos días, señora Montero. Pertenece usted al selecto grupo de las vicepresidentas a la fuga. Mire, la señora Rivera, bienvenida señora Rivera, seis semanas sin aparecer por aquí. Yolanda Díaz, no sabemos si ha saltado del barco o la han tirado directamente por la borda. Y usted, señora Montero, que es la única que queda, ya le están sacando un billete, no sé si para una embajada o de vuelta a nuestra tierra a Andalucía, que conoce usted también, donde estuvo en los gobiernos de Chávez y Griñán. El gobierno del que usted forma parte, del que ustedes forman parte, es un barco en llamas. Y está acercado por la corrupción, el chantaje y la mentira. Estas son las tres únicas banderas que le quedan al franchismo. La corrupción, el chantaje y la mentira. Que en su grupo a veces escasea. Verá, la palabra de este gobierno es una palabra mucho más válida que la que tiene el Partido Popular. Le voy a decir. Dijimos que íbamos a revalorizar las pensiones. Así lo hemos hecho, señor Bendodo. Un 34% de subida de la pensión media en este país, lo que significa 321 euros más al mes. Bien, dijimos que íbamos a concentrarnos en la creación de empleo. Eso hemos hecho, señor Bendodo. 21,3 millones de trabajadores en nuestro país, cifra nunca conocida. Dijimos que íbamos a hacer una reforma laboral que acabara con la precariedad. Y eso hemos hecho, señor Bendodo. 3,6 millones de contratos indefinidos respecto a la situación previa. Mire, señora Montero, ustedes no le dicen la verdad ni al médico. Ustedes dijeron que no iba a haber indultos. Y los hubo.